Y cuando te extraño, baby, junto a Dios Te voy a pensar en el amor, ¿por qué será? Y cuando te traigo a Dios, ¿no estás? Te voy a pensar en el amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto, ¿qué voy a ir a decir? Ay, amor Tú no tienes que volver a mí Y cuando no, después de los amados Juegos y sufro cansando Y cuando te traigo a Dios, te herite y me siente Quiero entregarte todo mi corazón Mi corazón Fue imposible ser el recorrido Y mi mente Fue imposible olvidar que hoy en día Y yo tengo que ir